Para ustedes, ¿qué es sufrimiento? Hay seis alternativas y una puede ser que ustedes no concuerden con esas seis alternativas y dicen, no, yo tengo otro concepto de sufrimiento. Porque antes de investigar, si alguien está sufriendo, tenemos que saber qué es o cómo lo podríamos definir. Dolor, pena, nadie, depresión, nadie, pérdida, tristeza. En primer lugar, a pesar de que hay una mayoría, dolor, o mejor dicho, alguien que no tiene dolor como tal, como definición de dolor, no sufre, o puede no sufrir, o al revés, ¿no? Alguien que sufre necesariamente tiene dolor. Dolor no es igual a sufrimiento. La definición de dolor es esta, es una experiencia desagradable, sí, pero relacionado a alguna lesión, sea real o sea probable, ¿no? Y que se manifiesta de acuerdo a lo que produce ese daño. Pero, ¿qué es sufrimiento? Esta es la definición clásica del New England, del 92, de ese autor, Cassell. Es un malestar, es algo desagradable, pero es inducido no solo por un daño físico, sino por una amenaza. Una amenaza no necesariamente es algo físico, ¿no? ¿Qué hace que pueda perder, digamos, la persona su sensación de sentirse completo, sentirse íntegro, sentirse sano, por decirlo así, ¿no? Y no depende de una causa. Puede ser por varias razones, o por una sola razón, no necesariamente física. Pero, ¿cómo define este autor que les digo, Valles, el sufrimiento de una persona? Lo ve desde otro punto de vista y le pone otras variables, ¿no? Ya lo mencionamos, cuando la persona experimenta no solo un daño físico, sino también psicosocial, y que lo valora como importante para esa persona. Quizá para nosotros tener diabetes no es un problema si no lo detectamos justo a tiempo, en 126, no tenemos ningún familiar, entonces es para una persona, ¿no? Pero para otra es diferente, ¿no? O tiene temor de que ocurra este daño. O sea, no solamente es que ha ocurrido, sino siente el miedo de que algo aparezca y sea percibido como una amenaza. Tanto para su existencia como su integridad, no solo física, sino mental, psicológica. Y la última variable es que ya, yo puedo sentirme amenazado por varios frentes, por varios lados, pero la persona considera o cree que no tiene recursos para afrontarla, ¿no? Quizá nosotros como médicos, ah, bueno, tenemos una especie de familia de diabetes o hipertensión, nos controlamos y apareció, pues, ¿no? Nuestra carga genética era así, por más que controlamos la dieta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tenemos el recurso de que sabemos que si nos controlamos la presión, vamos a disminuir el riesgo cardiovascular, tomando pastillas, etcétera, etcétera. O sea, tenemos un recurso, pero hay otras personas que tienen los recursos ahí, pero quizá no los reconoce. Entonces, no puede afrontar esta amenaza.